Esta semana se vivió un debate histórico en el Congreso de la Nación. Lado C estuvo ahí. Esto habla de una de las maneras en que las pibas tratan de abortar cuando buscan una manera clandestina y usan una percha, se la meten en la vagina y eso, obviamente, es mortal. Así que, si la ley no sale, esto va a seguir pasando. Educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Esa ley de aborto es una mentira, le pedimos sal, ven a dos vidas, y a los senadores que nos representen, salven al bebé y a las mujeres. Yo vengo a apoyar al no a la obra. Yo digo no a la obra. ¿Por qué decir que no? Porque no quiero que maten vida. Una vez que está, yo no voy a poner en lugar de una mujer, porque la mujer es hermosa, yo soy caballero, soy hombre, no puedo sentir lo que se tiene. ¿Está bien? Conozco y entiendo situaciones de que hay. Hay situaciones, ¿no? No lo mates. Dale una adopción. Dejalo vivir. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Gracias a toda la Argentina que nos apoyó, gracias a toda la Argentina, a todo el NOA que nos apoyó, gracias a todos. La vida triunfó sobre la muerte, la vida triunfó sobre la muerte y la verdad es que la mentira. ¡Bien! 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 ¡Bien!